Hola, ¿cómo les va? Feliz Día del Gato, Feliz Día Internacional del Gato. Sin ahí, saluda a todos los gatos. Bueno, les quería contar que, más allá de que es el Día Internacional del Gato, les quería contar que había leído un artículo sobre por qué los gatos ronronean. Si bien no hay una cosa específica, bien estudiada, porque siempre es un misterio el ronroneo de los gatos, se dice que el ronroneo de los gatos es más bien englobalizado como una comunicación. No solamente una comunicación para demostrar que están quizás en un estado felices, relajados, sino que a veces también cuando están molestos o les duele algo o tienen alguna incomodidad. También para comunicarse con otros gatos. Más allá de que a nivel humano nos transmite esa vibración de ronroneo como una especie de terapia relajante. También se dice que ese ronroneo que producen los gatos, que lo tienen todos los felinos en general, es una especie de, produce unas vibraciones internas que, según especialistas en el tema, los midieron en Hertz, no me acuerdo cuál era ahora lo que decía, pero decía que servía para, justamente, era como si fuera un vibrador interno que hacía estimular los músculos. De esa manera los mantienen, digamos, rígidos, bien, y de esa manera evitan los golpes o quizás ese tipo de caída que hace que los gatos, justamente, sean mucho más resistentes a ese tipo de caídas, de golpes, y por eso de todas las cosas se recuperan mucho más fáciles si sufrieron alguna caída. Así que, bueno, siempre va a ser una especie de, de que el ronroneo va a ser una especie de algo que nos va a quedar a todos como si fuéramos este, algo que es este curioso, algo que queda siempre como que será verdad, no será verdad, pero bueno, una explicación es que es una comunicación segura, ya sea para demostrarnos que están contentos, pero también en estados cuando se sienten mal. Según lo que, su comportamiento corporal a veces, si lo vemos tranquilo, felices, rirronronea, porque están bien, pero si lo vemos caído y ronronean, es quizás una señal de que algo les está pasando. Y también dicen que también esas vibraciones, que además nos estimulan a nosotros y nos ayudan a relajar, también dicen que es justamente para amortiguar los golpes porque les fortalece su musculatura. Verdad, no se sabe totalmente, pero que el ronroneo del gato es muy agradable, seguro que es. Así que, bueno, les dejo un beso, buen domingo y feliz Día del Gato Internacional a todos aquellos que tenemos, mis niños.